Noticias de Spider-Man, de Doctor Strange, del spin-off de Harry Potter y hasta de una película de Beyblade. Todo esto y más en Extraordinews. Todo lo que no se filtró sobre Batman vs. Superman se está filtrando sobre Suicide Squad. Todas las semanas tenemos nuevas noticias, imágenes y videos de el rodaje de esta película y esta semana no fue la excepción. Ahora tenemos la confirmación en vivo y a todo color de que Batman sí va a ser parte de esta película o al menos va a tener algunos pequeños minutos en pantalla. En algunas escenas que se grabaron en Toronto podemos ver que el Batimóvil estuvo persiguiendo al coche del Guasón por las calles de esta ciudad. Además también se grabó una escena en la que Batman está trepado sobre el coche de The Joker y dentro del coche van The Joker y Harley Quinn. Todavía falta tiempo para que se estrene Doctor Strange pero ya están empezando a surgir los primeros rumores. Ya sabemos que Benedict Cumberbatch va a interpretar al Doctor Stephen Strange pero aún no sabemos quién va a interpretar a uno de los personajes más importantes de la historia del Hechicero Supremo. Es decir, el anciano o en inglés The Ancient One. Para el papel del mentor de Doctor Strange se habían rumorado nombres como Ken Watanabe, Bill Nighy y Morgan Freeman. Pero hace unos días se empezó a rumorarse que podría ser que el papel sea de Tilda Swinton. Sí, es decir que no tendremos a el anciano sino la anciana. Aún no hay nada confirmado pero ya se rumora que Tilda Swinton está en pláticas para tener este papel. Y hablando de Doctor Strange, su director Scott Derrickson publicó hace unos días un tuit en el que nos dio una pista de que puede que conozcamos a la muerte en esta cinta. Sería lógico incluir a este personaje al inicio de la fase 3 de Marvel debido a que es el objeto de deseo de Thanos, quien será el villano del final de la fase 3. Hace unos días se reveló quién es el personaje que interpreta Andy Serkis en Star Wars The Force Awakens. Se trata de Supreme Leader Snoke o en español el líder supremo Snoke. Aún no sabemos nada más de este personaje más que esta foto que publicaron en la cual podemos ver que tiene una mirada muy intimidante. Así que probablemente se trate de un personaje de El Lado Oscuro. Recordemos que en El Lado Oscuro los villanos van en parejas y si ya vimos a Kylo Ren como villano, seguramente este tiene un jefe que podría ser este personaje interpretado por Andy Serkis. Lo único seguro es que será un personaje CGI y que es el narrador de lo que vimos en el primer teaser de Star Wars. Hace poco se confirmó algo que todo mundo ya sabíamos, que Eddie Redmayne va a interpretar a Newt Scamander en el spin-off de Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Lo que aún no está confirmado es quiénes interpretarán a las dos chicas que siguen a Newt en la novela, es decir, las hermanas Queenie y Tina. Pero se dice que el director David Yates ya tiene una lista de posibles candidatas para interpretar estos papeles, entre las cuales se encuentran. Para el papel de Queenie están buscando a Saoirse Ronan, Dakota Fanning, Lily Simmons y Alison Sudol. Mientras que para el papel de Tina, las candidatas son Kate Upton, Catherine Waterston y Elizabeth Debicki. De estas candidatas, díganme en los comentarios cuáles son sus favoritas. Hace poco se había dicho que ya era casi seguro que Asa Butterfield se iba a quedar con el papel de Spider-Man para el reboot de Sony y Marvel Studios, pero resulta que no era cierto. Asa Butterfield sí sigue siendo uno de los favoritos para el papel, pero otro de los candidatos fuertes es Tom Holland. Según The Hollywood Reporter, Asa Butterfield, Tom Holland y otros cuatro candidatos hicieron audiciones hace unos días. Los otros actores que audicionaron para el papel son... Las audiciones tuvieron lugar en Atlanta, donde se está grabando Captain America Civil War y se dice que estos seis candidatos fueron elegidos entre 1.500 chicos de todo el mundo. Además se ha dicho que de la lista de posibles directores para dirigir el reboot de Spider-Man, Sony y Marvel ya tienen a dos directores favoritos. Ted Melfi, director de St. Vincent y Jonathan Levine, The Warm Bodies. De estos candidatos, díganme en los comentarios quién es su favorito para interpretar a Spider-Man y para dirigir la película. Todos amamos Kikas y Kingsman ha resultado una de las películas más divertidas de lo que va de este año. Y lo que tienen en común es que ambas películas están basadas en cómics escritos por Mark Miller. Pues resulta que ya se está preparando no una, sino dos películas basadas en otros cómics de Mark Miller. Por un lado tenemos Starlight, que trata sobre un explorador espacial llamado Duke McQueen, quien ya está retirado pero que debe de regresar a las andadas para salvar al mundo. Y por otro lado tenemos Chrononauts, que trata sobre un par de amigos que son genios científicos y que descubren cómo viajar en el tiempo. Estas películas aún no tienen director, pero no estaría mal que Matthew Bond se encargue de ellas como lo hizo con Kikas y Kingsman. Ya saben que a Hollywood le gusta hacer películas de lo que se pueda, así que Paramount Pictures está preparando una película de el juguete y anime Beyblade. Para los que no recuerden, Beyblade eran unos trompos que usabas para competir contra otro trompo contrincante y cada trompo tenía su propia personalidad y modo de ataque. Todavía no sabemos nada de la película, pero recuerden que Paramount ha logrado crear franquicias millonarias usando también franquicias basadas en juguetes, como por ejemplo Transformers y G.I. Joe. ¿Les emociona ver una película sobre Beyblade? Díganme en los comentarios. ¡Hora de saludos! Saludos a Adolfo Rojas Oviedo, que dice que con un saludo podrá derrotar a Galactus. ¡Ay sí, chuchito! Saludos a Paulo Velázquez Villalba, que dice que con un saludo evitará que lo manden a los Juegos del Hambre. ¡Ay no, no me sale! Saludos a Manuel Rodríguez, que dice que con un saludo lo podrán aceptar en Hogwarts. ¡Ándale mi Dumbledore, hazle el paro! Y saludos a Alexis Anderolmos, que dice que lo atropellaron el lunes. Espero que estés muy bien y que te recuperes muy pronto. Todas mis buenas vibras y un besote para ti. ¡Ya llegamos a 100 mil suscriptores! Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes, porque gracias a ustedes es que este canal ha podido llegar a 100 mil suscriptores. Y espero que esto sea solo el principio. Les agradezco desde el fondo de mi corazón y les mando un besote, los amo. Recuerden que estas solo son algunas de las noticias más importantes de la semana, pero pueden ver todas las noticias geeks de la semana en Extraordinaire.com. Además, no se olviden de suscribirse a este canal para ver más videos como este, de seguirnos en redes sociales y nos vemos en el próximo video. Yo soy Paula del Castillo. ¡Adiós!